El sabor de la victoria de haber cometido un perfecto robo no les duró mucho. La Policía Nacional, luego de un paciente seguimiento, pudo intervenir a siete ampones entre limeños y trujillanos, denominados los sanguinarios carreteros de Virú, tras asaltar un camión lleno de abarrotes valorizado en 100 mil soles. La intervención se realizó en Huanchaquito. Huanchaquito, Trujillo, en donde se había condicionado en forma rústica, para antes colocando como un techo con un costalillo de polietileno que permitían o que iban a permitir el ingreso al corralón y a este tipo de carpa rústica instalada que iba a permitir que se realice la descarga de productos de abarrotes. Los fascinerosos fueron identificados como segundo arroyo de 37 años, alias Chueco, Dijenaro Pacheres de 29, alias Negro, segundo Demetrio de 47 años, alias Rudo, Alfredo Herrera, alias Gordo, Johan Meléndez de 31 años, alias Gringo, Eder Pérez de 30, apodado Enano, y Jaime de la Cruz de 23 años, alias Jaime. Trascendió que solo se detuvo a tres y cuatro huyeron. Debe señalarse que estos productos eran aceite, leche, arroz, azúcar, fideos, detergentes y otros. Productos que iban a ser destinados a la cadena de supermercados Plaza Vea. Debe precisarse que se está tratando de establecer también si se produjo el delito de contra el honor sexual, violación en agravio de una de las ocupantes del vehículo de carga pesada. El jefe de la región policial Norte, César Gentile, informó que estos delincuentes usaban un bloqueador de GPS para despistar a la policía. Además afirmó que es cuestión de tiempo para que los que huyeron sean detenidos.